Yo me siento un malestar, que me tiene preocupado Que no me deja acostar, y siempre vivo parado Y al médico a visitar, pa' ver cómo era la cosa Y me mando que nalgotas, pa' que me pueda curar Enseguida fui a buscar, la farmacia más cerquita Me atendió una señorita y le tuve que preguntar Señorita, tiene que nalgotas, por favor, deme que nalgotas El doctor, mando que nalgotas, por favor, deme que nalgotas Enalgotas, enalgotas, enalgotas el remedio original Enalgotas, enalgotas, enalgotas para poderme curar Como dice tío Armadillo cuando va para su cueva Es metiendo la cabeza, aunque el rabo quede afuera Ay, ay, menea tu pulillo, como el armadillo Ay, menea lo bien, como el comen Ay, menea tu pulillo, como el armadillo Ay, menea lo bien, como el comen Ay, menea lo bien, como el comen Y, menea lo bien, como el comen No se baña, ni se arregla, ni se peina Porque dice que ese orgullo se lo manda en la cigüeña Ay, ay, menea las patas Como cucarachas No hagas tanta seña Como la cigüeña Ay, menea tu culillo Como el armadillo Ay, menea lo oye Come, come Pelito Juzón Y Oscar Rollero A vencer a palillo Ay, menea lo oye Por la calle de la vaca yo vi pasar el negro Adán Besando a marica macho y todo era carnaval Ay, ay, menea tu culillo Como el armadillo Ay, menea lo oye Come, come Ay, menea las patas Como cucarachas No hagas tanta seña Como la cigüeña Ay, carajo Ay, menea las patas Como el armadillo Vamos, tomadillos Ay, menea es menea lo oye Pues bien Y nos vamos Va a la guarida Maderín y Arriega, la reina que volva en tu vida Ya llegó Dolce y con su estilo picante Hoy quiere cantarles para recordar Canciones tan lindas que puedan gustarle Y en este diciembre si puedan gozar Canciones tan lindas que puedan gustarle Y en este diciembre si puedan gozar 7 y 8 de diciembre los invito a parrandear 24 y 25 tenemos que celebrar 31 y el primero el año va a comenzar Y después los carnavales yo me voy al maicelán 11 noviembre y en navidades En años nuevos y después los carnavales 11 noviembre y en navidades En años nuevos y después los carnavales Silvia María, mi María de Rosario Feliz Los hijos de la nina y el Papa Guerra Se prendió la fiesta y se ve el alboroto La gente contenta quiere festejar Y yo emocionado les toco de todo Desde este diciembre hasta el carnaval Y yo emocionado les toco de todo Desde este diciembre hasta el carnaval Ay, el 11 de noviembre yo me voy pa' Cartagena Y el 7 de diciembre vamos a prender la tela Y en estas festividades las felices navidades Y en enero es año nuevo Y después los carnavales Que te gusten y que no Que te gusten y que no Dame su parodi Suma a ti Suma Alfredito y Piquito Cuidando la gana de día Suma a ti Carnavales 11 de noviembre Y en navidades Venga año nuevo Y después los carnavales Vía Andrea Y a mil carros de Murillo Mil seguidores Pero mira qué rico Te invito, te invito A gozar la vida El año nuevo Y en el carnaval Y en el carnaval Y en el carnaval Y en el carnaval Estoy cantando Y en navidad Los brillancicos En carnavales Y en la hoja Con mi disfraz En marimón 11 de noviembre Y en diciembre Y en navidad Y en enero Y a las finales Con los disfraces Con la maicela Con las orquestas Con congo de oro Con marimón Batalla de flores Con San Gutiérrez Con Checoacosta Yo me decía Con los arroyos Con Jorge Oñate Con Chequire Con Ramayán Abre los Gutiérrez Los corraleros Aníbal delante Este es el palo Este es el palo Este es el palo Este es el palo Este es el hombre del 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 palo Este es la casa Del hombre del palo Este es la casa Del hombre del palo Esta es la casa Del hombre del palo Esta es la casa Del hombre del palo Estas son las puertas Que están en la casa Del hombre del palo Estas son las argollas Que están en la puerta Que están en la casa Del hombre del palo Este es el candado Que está en las argollas Que están en la puerta Que están en la casa Del hombre del palo Esta es la llave Que abre el candado Que está en las argollas Que están en la puerta Que están en la casa Del hombre del palo Este es el llavero Que tiene la llave Que abre el candado Que están las argollas, que están en la puerta, que están en la casa del hombre del palo Este es el bolsillo, que tiene el llavero, que tiene la llave, que abre el candado Que están las argollas, que están en la puerta, que están en la casa del hombre del palo Este es el pantalón, que tiene el bolsillo, que tiene el llavero, que tiene la llave, que abre el candado Que están las argollas, que están en la puerta, que están en la casa del hombre del palo Y el pantalón, y el pantalón El pantalón lo tiene puesto el hombre del palo Ay, el pantalón, el pantalón, el pantalón lo tiene puesto el hombre del palo Y el hombre de la consola es, Eduardo Dávila Santiago Y el hombre de la consola es, Eduardo Dávila Santiago Y el hombre de la consola es, Eduardo Dávila Santiago Y el hombre de la consola es, Eduardo Dávila Santiago Y el hombre de la consola es, Eduardo Dávila Santiago Navidad y carnaval, yo me la paso tomando Con la botella en la mano, me la paso vacilando Cuando voy a la barranda, con la botella en la mano A todo el que se me cruce, le empiezo a repartir algo Rompa al que está aquí enfrente, rompa al que está a mi lado, rompa al que está bailando Y rompa al que está sentado, rompa al que quiera Rompa al que quiera, rompa al que quiera Rompa al que quiera, rompa a todo el mundo ¡Vamos, Dulce! ¡Voy a la bailar a mis viejos! ¡Nati Tortello y Rafael Pérez! ¡Voy a la estejera Luisito Cárdenas y mi querido empresario Marlon Castro! ¡Vamos, Dulce! 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 El hijo de tuta es gerente de la factoría donde laboro yo Él trata muy mal a la gente con ese salario que nos implantó Ay hombre esta vida tan perra de estar jornaleando la voy a acabar Ya no me aguanto ese tarado no más lo mastic no lo puedo tragar Yo he sudado como una cueva pa' que otro consiga por un mil jornal Y el otro allá en esa oficina está jartando whisky yo aquí sin mercar A las cinco de la mañana ya estoy levantado tomando agua y sal Porque ya ni agua de panela los que jornaleamos podemos tomar A las once de la mañana llega el hijo de tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar A las once de la mañana llega el hijo de tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar Que carro bonito tiene el hijo de tuta Que casa bonita tiene el hijo de tuta Que mujer bonita tiene el hijo de tuta Que ropa bonita tiene el hijo de tuta Que rico Bueno Bueno Sabroso ¿Quién es aquí el gerente? Ese hijo de tuta ¿Quién se lleva la plata? Ese hijo de tuta ¿Quién no presta ni un peso? Ese hijo de tuta ¿Quién es ese pendejo? Ese hijo de tuta Caramba Octavio Me provoca contestarle trabaje en cacorro como lo hago yo Que yo por un jornal tan bajo no le corro a nadie se lo juro yo ¿Cómo es posible señores que uno muerto de hambre pueda trabajar? Que me suban los jornales pa' que el mal nacido me pueda afamar A las once de la mañana llega el hijo de tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar A las once de la mañana llega el hijo de tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar Que carro bonito Que del hijo de tuta Que casa bonita Que del hijo de tuta Que mujer bonita Que del hijo de tuta Que ropa bonita Que del hijo de tuta ¿Quién es aquí el gerente? Ese hijo de tuta ¿Quién se lleva la plata? Ese hijo de tuta ¿Quién no presta ni un peso? Ese hijo de tuta Y dicen que es piro Ese hijo de tuta ¿Quién es aquí el gerente? Ese hijo de tuta ¿Quién se lleva la plata? Ese hijo de tuta ¿Quién explota a la gente? Ese hijo de tuta ¿Y quién es esa rata? Ese hijo de tuta ¿Quién debe pagar bien? El hijo de tuta ¿Quién es el usurero? El hijo de tuta ¿Quién paga por el gobierno? El hijo de tuta ¿Quién lo hace? El hijo de tuta Rico Así ¡CARNAVAL! Llegó el carnaval Todos quieren gozar, no importa lo que sea Lo importante es parrandear Llegó el carnaval, todos quieren gozar No importa lo que sea, lo importante es parrandear Los taxistas, los tenderos, los contratistas Los ingenieros, los dentistas, los locutores Los mamagallistas y los doctores Los religiosos, los místicos, los tramposos Los políticos, los artistas, los abogados Los periodistas, los diputados Las comparsas, las ratas, las reinas ¡Las candidatas! Este es el carnaval para todo el mundo Iván Betancur, aquí va todo el mundo Llegó el carnaval, todo el mundo Lili Esprit, mi sobrina Llegó el carnaval, todo el mundo va a gozar Payasa el que sea, todos a participar Los ricos y los pobres, todo el mundo va a rumbear Los buenos y los malos, los revuelve el carnaval Los coqueros, los cacorros, los champeteros Coca-Cola, marijitas, marimayos Masoquistas, mamarrayos, los sanos, los marihuaneros Los vaganos, los camioneros Los bolistas, los picoteros Los artistas ¡Vivo carretillero! Carnaval El Junior Dolce y Miguel Me compuente en Aguachica Ahora verás, luego vas a gozar Los especialistas Jorge Mario Gallán Raúl es otro Gutiérrez Y Juan Buenaventura Mira cómo baila ella Llegó el carnaval, todos quieren tomar Llegó el carnaval, todos quieren tomar Agarran la botella y se van a enborrachar Los rumberos, los gozones Los parranderos y estafadores Los carniceros y los mamones Los canchulleros y los lambones Los mujeriegos y los gozones Ponejeros, mamasanta Los ilustrados, los corronchos Cigarrones y los callones Estafadores y los pirobos Los borrachos, los pasmados Los horreros y los pasados Timbradores, canaleros Vividores, avivatos Las culebras, las zorras Las areteras, las mayorras Los carteristas y las totorras Los buenos y los malos Los sanos y los dañados Los angelitos, los diablitos Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Raimundo y todo el mundo Barranquilla Santa Arena Santa Marta Montería Tiense lejos Agua y chingas Monosan Puyo alta Tiense lejos